Continuamos con los super chat pendientes de las noches del sábado 11 de abril. En este video van a estar Rosa González, cosita bella 100% gregoriana, Natalia, Mel Carrion, ¿cómo estás Solete? Un saludo grande para ti. Eliberta Arias Murillo, cosita bella 100% gregoriana, Liliana Romero, María Aguilar, El rinconcito de María, Aire Libre, Libra Gregoriana, Megan González de Acosta Gregoriana, Esperando el Sol, Chinita y Luciana Gastín, solo se vive una vez, van a estar todos ellos en este video. Continuamos con Rosa González. Dice, hola, quiero saber si Teresa López Saucedo le ha hecho daño a mis padres o a mis hermanos. Gracias, bendiciones, nos dice Rosa González. Vamos a ver, Rosa González, qué pasa ahí con Teresa López Saucedo, ¿eh? Qué pasa ahí con tus padres también, tus hermanos. Vamos a ver, qué nos dice. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, no me aparece nada por ahora, ¿eh? No me aparece nada, me parece que no viene por ahí la cosa, ¿eh? Nada, 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 nada. Quiero decirte que es muy fuerte esa mala vibra, esa mala energía, pero es parte de un hombre. ¿Ves? El zorrito acá es un hombre, no es Teresa. Rosa no es Teresa, es un hombre ahí. Quizás puede ser el marido, la pareja, el hermano, pero no. Por el lado de Teresa, no, no le están haciendo ningún daño a tus padres ni a tus hermanos. Te mando un beso gigante para ti, Rosa González. Seguimos con Cosita Bella 100% Gregoriana que nos manda un perro Shiba vestido con un traje tradicional saludando a los fans japonés. A los japonés yo los saludo a Cosita Bella. Bueno, un saludo para ti, Cosita Bella. Natalia dice, solicito hangout con mi doña. Vale, Natalia. Eso ya lo manejan las colaboradoras. Ya te tienes que ir a mantener en contacto con ellas. ¡Merry Carrion! Solete, qué alegría volver a ver un mensaje tuyo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Vamos a ver. Dice, Doñi, ¿cómo ve a la pareja de mi madre? Porque estaba irritable y la convivencia estaba siendo una tortura con él. ¿Qué le pasa? ¿Tiene brujería? Vamos a ver, Mergarión Solete, cómo está la situación con la pareja de tu madre. ¿Por qué estuvo tan irritante? Bueno, mira. Se va a cortar. Esa irritabilidad que tenía él se va a cortar. Se debe a cosas. Yo te voy a decir, es un cúmulo de cosas. No es un solo factor, son varias factores. Pero como te dije, se corta y va a cambiar todo. ¿Pero qué quiere decir esta carta? Que se estaba volviendo una tortura la convivencia. Porque estaba irritable él. También, justamente por esa palabra. La convivencia. Hoy en día, la situación que estamos atravesando se vuelve un poco complicada porque estamos conviviendo mucho con nuestros seres queridos. Y no hay en el mundo dos cerebros que piensen iguales. Por lo tanto, si no hay dos cerebros que piensen iguales, es inevitable de que ocurran discusiones, ocurran peleas. Es inevitable. Pero, quédate tranquila que también esto va a servir para que sea el comienzo de algo muy bueno. Muy bueno de algo que se va a venir. Hay que aprender de la situación en la que estamos atravesando. Como tú verás, no hay ninguna brujería. Pero creo que es un mensaje para tener en cuenta de cuáles son los tiempos que se vienen. Esta pandemia, algo positivo tiene que traer. Y bueno, a eso se debe. A la convivencia. Por eso es que estaban irritables. Y se estaba convirtiendo en una tortura estar con él. Te mando un saludo grande para ti, Mery Carrión Solete. Seguimos con Heriberta Arias Murillo. Dice, hola mi reina. La ex sigue publicando fotos de él. Quiero saber cuándo va a dejar de molestar. Vamos a ver Heriberta Arias Murillo. Cosita Bella 100% Gregoriana nos manda un personaje de limón saltando, emocionado, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Gracias a ti, Cosita Bella 100% Gregoriana. Gracias por ese módico. Vamos a ver Heriberta. ¿Qué pasa con la ex que sigue publicando fotos de él? Bueno, mira. ¡Upa! Muy pronto va a ser, te digo, disculpa por el bostezo. Muy pronto va a dejar de molestar. Mira cómo está acá el ataúd. Pero me habla que a partir de agosto, septiembre, ves, el tiempo, vas a tener noticias de que ellos van a terminar. De que se van a dejar, ella, a ver, él quiere dejar, ¿cuándo va a dejar de molestar? Bueno, muy pronto. Muy pronto va a dejar de molestar a esa mujer, que es una zorra. No habla de él, habla de ella. O sea, que sigue publicando fotos del ex, que ya no es ex, o sea, ya no es pareja, no tiene por qué seguir publicando. Pero bueno, ya va a terminar eso. Tranquila, tranquila, tómalo, tómalo, como se dice, de quién viene. Y ya va a terminar, acá está el ataúd, ya termina eso, no falta mucho. Te mando un beso gigante para ti. Seguimos con Liliana Romero. ¿Cómo estás Liliana Romero? Dice, hola doñita, solicito hablar por Hangouts con usted, gracias y bendiciones. Vale, 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 vale Liliana Romero. Le voy a decir a la doñita. Ah, ya Anabel, seguro ya deben haber tenido un contacto con ella, porque ellas son las encargadas de eso. María Aguilar, quiero decirte que tu mensaje enviado a las 11 y 22 pm, hora canaria, está vacío. No, no hay, no hay una descripción, no hay palabras, nada, está vacío. El rinconcito de Marian, ¿cómo estás el rinconcito de Marian? Dice, solicito llamada Hangouts con Doña Gregoria. Vale, el rinconcito de Marian, va a haber esa llamada, tranquila, tranquila, tranquila. Aire Libra Gregoriana. Dice, mamá grego, gracias por responder mi mail. Esa, qué bueno. Me mira a César, mi pelón. ¿Qué piensa de mí? ¿Por qué ya no lo busco? ¿Qué piensa de mí? ¿Por qué ya no lo busco? ¿Me buscará? Tendremos relación formal. Soy lín, la amo. Nos dice, aire Libra Gregoriana. Le mando un saludo grande, grande, grande para ti, aire Libra Gregoriana. Vamos a ver qué nos dice el oráculo de la sabiduría, del pelón. Vamos a ver. Bueno, mira. Opa, ahí que está. ¿Te buscarás? Preguntas tú. Mira, arrájate. Así será. Pero debes mantener el accionar de no mandarle mensaje, de no escribirle a César. ¿Por qué? Porque él está pensando en ti. Por más que no te buscan, por más que no te escriben, él está pensando en ti. Entonces, si llegamos hasta aquí, hay que seguir aguantando. No le debes escribir. Debes esperar que se produzca el ciclo, los ciclos. No debes escribirle a él. No debes escribirle a él. Él está pensando. Y debes esperar que se produzcan dos ciclos. Y nos falta mucho. Y eso debes hacerlo ahora. Ahora, es el momento. Ya estamos a punto de lograr el cometido. De que haya relación formal entre ustedes. Porque así será. ¿Ves cómo hablan? Y esa es la verdad. Y gracias, por supuesto, a la colaboración creativa de la loñita. Aire Libra Gregoriana. Te mando un beso gigantesco para ti. Y hazme caso. No le escriba. Deja que él te escriba. Que él te llama. Megan González. Quiero decirte, Megan González, lo mismo que dije recién. Tu mensaje enviado a las once y veintidós de la noche en hora canarias. Está completamente vacío. No hay nada. Está vacío. No hay letras ni nada. Te mando un beso gigante para ti. Seguimos con Deacosta Gregoriana. Dice Dayana Oquendo. Bien, le da su fecha. Daniel también le da su fecha. ¿Cómo va el trabajo de mi desgraciado? Dice. Que aparece y se enoja. Tiempo de regreso. ¿Me le hace un trabajo de precipitado y un amarre a Itano para que regrese? Bueno, Deacosta Gregoriana. Eso lo debes solicitar. Igualmente yo te voy a marcar acá. Pero esos trabajos deben solicitarse por Gmail. Pero igualmente yo, como le digo siempre, le paso todas las cositas a la doñita. Pero vamos a ver qué nos dice acá. Cómo va el trabajo de desgraciado que aparece y luego se enoja. Bueno, ves. La cruz ves cómo vuelve y después se enoja. Es clarísimo. Es clarísimo. Bueno, y ahí está el porqué. Ahí está el porqué. Hay que trabajar para quitar esa serpiente del medio. Porque hay una mujer ahí que hace de que él vaya igual. Va a buscarte a ti porque hay amor. Porque hay amor. Vamos a ver, ves. Hay amor. Es el árbol. Mira, hay amor. Pero claramente aparece una mujer y te arruina todo. Porque se lo vuelve a llevar. Entonces hay que trabajar. ¿Por qué? Porque como tú dices, hay que hacer trabajo precipitado, amar reaitano, limpieza de chacra, abre camino, purificación. Hay que hacer de todo. De Acosta Gregoriana. En síntesis, hay que trabajar. Las cosas no llegan solos. Hay que trabajar. Te mando un beso gigante para ti. Esperando el sol. Dice, donación, gracias. No me abandone, Grego. No, jamás. Y menos yo. Esperando el sol. Aquí estoy. Aquí está el decano para las que manden. Un saludo grande para la Argentina. A seguir resistiendo. A seguir quedando en nuestras casitas. Chinita. Hola, Chinita. ¿Cómo estás, Chinita? Dice, solicito una videollamada con Doña Grego. Gracias. Buenísimo, Chinita. Y conmigo, ¿no? ¡Sí! ¡Eh, Chinita, yo no sabía qué iba a decir la videollamada conmigo! ¡Sí! Te mando un beso gigante para ti, Chinita. Y bueno, como les digo, a todos los que solicitan llamadas o Hangouts, ellos se encargan Diana, Illy y Anabel. Eh, Luciana Gastril, solo se vive una vez. Dice, solicito videollamada Hangouts, la amo, Don Tizia, se separó mi desgraciado. Pero, ¿cuántas veces te lo dije, Luciana? ¿Cuántas veces te lo dije? ¡Qué buenísimo! Me alegro un montón, ¿eh? Me alegro un montón. Esa es una muy buena noticia para terminar esta lectura de Superchat. Superchat, ¿eh? Hasta eso voy a decirle. A Fabi Greco, que dice, que solicita, voy a aprovechar estos minutos que me quedan para que. Fabi Greco habla de que quiere Hangouts desde USA, ¿eh? Con la donita. Bueno. ¿Cómo hago? Pregunta. ¿Cómo debes hacer? No sé bien cuál es la función principal de qué manera acceder a una comunicación Hangouts con la donita. Para eso, Fabi Greco, debes comunicarte con las colaboradoras, ya sea Diana, Illy o Anabel. De esa manera, ellas te van a decir cómo hacer para acceder a una comunicación Hangouts. Nanis Carvajal nos hace una donación, dice, amo escucharla ahí. Sí, la verdad es que la guirrisa de Doña Gregoria es fabulosa, es muy linda, me causa. Muchas gracias a mí también. Te mando un saludo grande, Nanis Carvajal. Seguimos. A ver, a ver, a ver, a ver qué más hay por aquí. Vamos a ver, Doñita, Victoria. Angelorum T nos manda un personaje de pera con ojos acaramelados lanzando corazones al aire. Gracias, Angelorum T. Seguimos. Lorena Polo nos manda una cara sonriente con corazones en los ojos. Gracias, Lorena Polo. Seguimos, seguimos, seguimos. Anabel Gregoriana, ¿cómo estás, Anabel? A seguir quedándose en casa, ¿eh? Escuché la transmisión. A seguir quedándose en casa. Nos manda un gran corazón rojo. Gracias, Anabel. Eliberta Arias Murillo nos manda una cara sonriente con corazones en los ojos. Gracias, gracias, Eliberta Arias Murillo. Seguimos. Jalín Mejía Mesa dice, solicito cita con Doña Gregoria. Vale, se tienen que comunicar con las colaboradoras. Moon Bella Gregoriana nos manda un perro, Jiva, ensacullendo el cuerpo de izquierda a derecha rodeado de corazones rojos. Gracias, Moon Bella Gregoriana. Mira este mensaje de bonito, ¿eh? Qué bonito. Estrella, estrella esperanza. Dice, muchas gracias, madre. Segunda vez, y todavía no me lo creo. Hasta mi depresión salió corriendo al oír su voz. Qué bonito, qué lindo, qué agradable. Ahora sé que voy a estar bien porque después de Dios estoy en sus manos. Don Manuel, gracias por decir hola, donación. Te mandamos un gran saludo para ti, estrella esperanza. Qué bonito. Qué mensaje hermoso. La verdad, me encantó, me encantó. Es muy bonito, muy bonito. Te mando un beso gigante, estrella esperanza. Y nunca es perder la esperanza. Vamos que se puede. Y a confiar en Dios, estrella esperanza. Ana B. Gregoriana dice, Doña, ¿puedo preguntar? Es importante para mí. ¡Ufa! Bueno, sí. Ah, sí lo leía ese mensaje. Que la doñita te dijo, sí, pregunta, pregunta, no hay problema. Y creo que tenía que ver con tus padres, ¿verdad, Ana B.? Bueno, te mando un beso gigante. Eso para que veas que estuve atento a todo lo del directo. Seguimos. Minzy Katze dice, solicito Hangouts con Doña Gregoria. Vale comunicarse con las colaboradoras. Lupita Cortés Gregoriana nos manda un corazón rojo. Gracias, Lupita Cortés Gregoriana. Angelero Lunté dice, este YouTube me deja enviar todo. Le mando un mail. Este YouTube me deja enviar todo. Le mando un mail en las próximas 24 horas. Ah, vale. Debe ser una comunicación ahí que tuvieron con la doñita. Vale. Escribe a la doñita. No lo dices. Beca Gregoriana también dice, solicito Hangouts con mi doñita, por favor. Igual que Fabi Greco que dice, solicita cita Hangouts con Doña Gregoria. Katty Canadá también dice, solicito Hangouts con Doña Gregoria, por favor. Yvette Mesa también solicita videollamada por Hangouts con Doña Gregoria. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este video. A todas aquellas personas que solicitaron videollamada o Hangouts con Doña Gregoria, quiero decirles que se queden tranquila, que ya la doñita le va a responder a cada uno de ustedes. De eso se encargan las colaboradoras. Así que terminamos un nuevo video y en unos minutos nada más subimos otro video más con todos los super chat pendientes del sábado 11 de abril.